La Convención del 2018 de República Dominicana fue todo un éxito. Más de 5.000 personas vivieron esta maravillosa y super experiencia y tomaron la oportunidad en este año de tener un cambio total de vida. Miles de familias generaron ingresos cada semana, cientos viviendo 100% de esta maravillosa oportunidad y decenas de personas financieramente libres. Esta es tu oportunidad de asistir al evento más grande de la historia de TLC. Convención Latina Visión 2020 18 y 19 de Octubre, Bogotá, Colombia. Aprende de los líderes más impactantes de Latinoamérica y Estados Unidos. Adquiere tu ticket ya en www.convencionvision2020.com ¡Gracias!